Hola a todos y bienvenidos a mi canal, me llamo Yone Flores y en el video de hoy voy a hacer el tag del trap, por fin, llevaba mucho tiempo esperando para grabar, pero no me ha dado tiempo para grabarlo y ahora voy a grabar con mi compañera de tag del trap, por fin, hemos quedado un día distinto al del otro día Y bueno, empecemos Bueno, empezamos, primera canción, canción con la que conociste el trap, y las dos estamos de acuerdo que fue con la de Cuatro Babies Canción Como te tiemblan las piernas Llega mi parte Yo no soy Carlos Díaz, pero quiero que te montes mi bicicleta, le damos la vuelta Canción número 3, canción que odies, la de Reinas No la soportamos, ¿a que no? No No me das Mira, mira, me he motivado Me emborracharé, me emborracharé Canción que le dedicarías a tu ex Espera, espera, porque me acabo de acordar que no tengo ex Bueno, pues Si alguna tengo, le dedicaría La de Soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti Hoy yo no quiero fumar regular Hoy yo no lo he sentido espectacular Para celebrar, que ya no está todo para espectacular Y robarme por todos los pueblos que tengo en el celular Hoy se me vea y se sabe Canción de tu cantante favorita Favorito Menéndez Del trap Bad Bunny Bad Bunny Y los que a mí me matan Es cuando pone cara de bellaca Tu misma va a ser si feliz lo saca Fina pero en la cama tremenda sata Canción sexy Oh, canción sexy La de sensualidad Ay baby, tu sensualidad Oh, 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 oh Me tiene algo desde la locura y esto no es casualidad Te vi donde tú quieras Yo paso a buscarte No esperarme afuera Paso y no voy a amarte No traigas para el agua como quiera Vamos a mojarte La temperatura está pa' calentar Tía, ¿por qué tengo estos pelos? La más pegadiza La de fiebre Es la canción que te cuida Cuando yo te bailo Sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que quieras Si no lo valoras poco Es un placer conocerte Mientras tú me traigas pena Canción para empezar bien el día Me comí una salchita A mí me pones eso Me siento en mi dedo gordo, tía Superman sin caza Esta noche Tú no te me escapas Yo no veo muñequito Pero te va a salir Superman sin caza ¿Y tú estás pensando Que todos los likes que te doy en Instagram Son de valios Bueno, esta canción se la quiero dedicar a mi amiga Silvia del pueblo Porque ya ya saben La peña De la que es esta canción Sirvia a tu vídeo Y es que lo hago Canción con remix Obviamente la de Bailame Bailame, le he conectado una vez Con el que fue tu arroz Con tus manos siempre ven Te compro una victoria Un mensil o modela Otro gol de mensil Tú eres mi entonela Si no he contido Pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby Que sea de Venezuela Me río, sé que tengo mala fama Pero lo malo ha dicho ya Ven y bailame La noche soy tuya Dale pesame Canción para hacer ejercicio Points Pues se va Blin, blin Parte de mujeres Pidiendo blin, blin Somos legendarios Como Goco Blin, blin Estoy en un nivel Donde mi pijama Es del Che Gabbana El cuello me brilla Sin usar cubana Tengo puta nueva Todos los fines de semana Que viva la calma También torre de sabana Canción que te recuerde A un momento específico Vale, eso vas a hacer por separado Yo tengo la de Un ratito más Que me recuerda Al camping Baby No te vayas Todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby Pues a mí Me recuerda La de mayores Porque Bueno, me recuerda Las fiestas de mi pueblo Canción que te recuerde Canción que te recuerde a alguien Voy a poner la de la última vez Porque Me recuerda A mi amiga del pueblo Joder, qué pesada Soy de mi amiga del pueblo Me voy a escupir A mí me recuerda A la de El farsante A esta chavala Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho No os olvidéis de suscribiros Darle like Y comentar Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Chao